Para nosotros es una gran oportunidad que nos brinda la empresa Coca-Cola, que nos ofrece la oportunidad de que nuestros jóvenes estén participando, que sus sueños se puedan concluir y a la misma vez es una motivación tanto para alumnos como para maestros de educación física. Nosotros hemos incorporado esta actividad en los planes anuales de las tres zonas escolares que su servidor coordina, lo que es la zona 01, zona 02 y zona 011 de secundarias generales. Están las 19 escuelas contempladas dentro de este evento deportivo y el cual agradecemos principalmente al profesor Curiel el darnos ese apoyo a la empresa Coca-Cola y también al director del Instituto del Deporte, el profesor Jaime, que siempre nos ha apoyado. Para nosotros, como le digo, es la continuación de un sueño a los jóvenes y tanto los directores como los supervisores saben de esta responsabilidad y deseamos un día seguir avanzando y, ¿por qué no?, llegar a la etapa final de estar ya sea en un Mundial o en una Copa América. Hay maestros, la mayoría de ellos, que ya traen trabajos extras, incluso formando equipos que participan en las ligas municipales para que se lleve una mejor preparación. Es una motivación tanto para el joven como para los compañeros maestros de educación física aunque haya que dar un trabajo extra en este tipo de torneos.